Mirad, estamos ante lo que parece un pequeño dolmen. Si veis, lleva una loza arriba, en la parte de arriba grandísima, y luego lleva como unos ortostatos, como unas piedras, donde está sentada la loza. Luego tiene una piedra adentro, que hace de columna, lo que pasa es que no sé si se ve bien. Ahí, la tenéis. Recuerda mucho al dorme de venga, pero en pequeño, como si fuera un dorme en pequeñito. ¡Gracias!